Llega la primera parte de este bloque del Yo Soy en Arequipa Yo voy a ingresar, muy temprano me voy a estudiar Como siempre me voy a esforzar Y con la Mendel, con la Mendel, con la Mendel tú vas a ingresar Con la Mendel tú vas a ingresar Mendel, Rivero 206 Estamos en el concierto de los dobles Y en este momento en escena, Rafael en la ciudad de Arequipa Los dobles del Yo Soy Yo Soy, Amy Winehouse Gente de Contact Urbana, seguimos con los artistas Esta vez con Amy Winehouse ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí en Arequipa, es mi primera vez Sí, la tumoño es lo máximo, ¿puedo tocar? Sí Oye, un huevo de gente afuera, ¿no? Unas colazas Sí, demasiada gente que ya me asusté, de verdad La voz te sale idéntica Ah, sí, sí, bueno, eso es por bastante práctica Un poco difícil, limitada Que yo solamente soy cantante Cuéntame del día de la final Estábamos muy contentos de tanta gente afuera del canal Que apoyaba a todos, a todos Las ciudades que están llenas, lleno total, ¿no es cierto? Bueno, esta es nuestra primera ciudad Seguir difundiendo la música de Amy Winehouse Y adelante sacar temas, ¿no? Como Annie Rodríguez They try to make me go that we have our eyes out, no, no, no Yes, I've been bad But where I come back, you know, no, no I ain't got the time I haven't got the time And if my daddy thinks I'm fine He try to make me go that we have I won't go, go, go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!